Actualmente ya se nos ha presentado que es lo que pasaría si un virus hongo poseyera a los seres humanos, sin duda sería una catástrofe a nivel mundial. Pero definitivamente antes de eso tuvo que haber una fuente, cosas que hubieran sido infectadas primero y esas fueron los animales. Es por eso que el día de hoy crearemos y conoceremos a una infección que se ha desatado en la naturaleza y empezado a infectar a los animales, creando así un hábitat antinatural. Actualmente ya se ha desatado en la naturaleza y empezado a infectar a los animales, creando así un hábitat antinatural. que tienen como referencia la inquietante imaginación del ilustrador estadounidense Leo Vinci Ball. Pues este ilustrador ya lo hemos visto antes, pues tiene entre sus creaciones personajes tan inquietantes como el mamú doble, Trainiter y el temible Megahorm. ¿No es así, Winnie? Así es, Plasti, pero hola a todos, yo soy Winnie, el gato amarillo, y es momento de ponernos algo tétricos, pues sin duda estamos hablando de una teoría que afirma la presencia desatada de un virus wongo zombie y que ha ido evolucionando, pero vayan dejando su épico like y suscríbanse, además comenten su animal favorito para que estas terribles criaturas no nos vayan a infectar. Claro, pero hay que empezar con las temibles transformaciones de un natural hábitat, o hábitat antinatural, pues todo lo que diremos a continuación son partes de teorías, ya que como tal Leo Vinci Ball no ha dado mucha información de esta infección, pero aún así con lo poco que tenemos, podemos llegar a tener una idea de que se podría tratar todo esto. Pero continuemos, pues existen casos documentados en donde se confirma que en zonas boscosas e inhóspitas de Estados Unidos, hay apariciones de seres realmente extraños y mórbidos. Precisamente hablamos de un rinoceronte, el cual fue uno de los primeros animales en ser avistados con este tipo de malformaciones, y si bien son criaturas nativas de África, el reporte incidió en el bus que nació en algo como Carolina del Sur. Este lugar funciona como refugio para la vida silvestre. De hecho, este animal se ha superado en dimensiones por los elefantes, y su característica principal son los cuernos que surgen de su nariz, y precisamente por esos cuernos es que estos animales están en peligro de extinción. Pero ahora con la infección, un par de ejemplares han desarrollado mutaciones por demás aterradoras. Y como podemos ver desde el interior de sus mandíbulas, la infección ha comenzado a propagarse, deshaciendo sus tejidos y dejando ver un gesto sonriente algo inquietante. Tal vez ya estén muertos, o aún no, pero estamos muy seguros que su dieta ahora no solo incluirá plantas. Sin embargo, si te preguntas cómo es que sacó esta fotografía que vimos anteriormente, pues déjame explicarte, ya que esta foto viene de una pareja, que realizó su reporte en el mes de mayo del 2022, ya que se encontraban celebrando su luna de miel en el bosque de Wakamao, porque decidieron acampar sin saber que se llevarían la peor experiencia de su vida. Pues la pareja aseguraba que estos seres eran todo menos animales, ya que podemos ver a esta increíble criatura afectada principalmente en el área de la cabeza. Se comenta que precisamente la infección empieza dañando a los animales, iniciando por el cerebro y a partir de aquí se expande a otros órganos del cuerpo. Pues después de este reporte, ya no se volvieron a ver ni a estas criaturas ni a la pareja lamentablemente. Sin embargo, debemos decir que o rinocerontes seguían mucho por su olfato y el oído, así que podemos intuir que estas habilidades han sido potenciadas por infección y han logrado escapar. Pues ahora solo nos queda tener cuidado, ya que la hábitat antinatural apenas comienza. Y pues el primer reporte registrado de estos inquietantes búhos se registró a mediados del año 2022, por el testimonio de una familia de cuatro integrantes que habían decidido ir de campamento. Sin embargo, el padre se percató de la presencia de estas aves mientras viajaba en canoa por el río y cuando cambió el curso del mismo, logró tener de frente a estas aves, las cuales le provocaron una terrible impresión a toda su familia. Inmediatamente llamó a su esposa e hijo mayor, quienes le aconsejaron alejarse inmediatamente del lugar. Hay que aclarar que los búhos se dedican a cazar durante la noche, pues tiene el sentido del oído muy desarrollado, de tal forma que pueden detectar la presencia de cualquier ser a varios metros, y una vez que se dan cuenta de su próxima presa, se lanzan de manera increíble, batiendo sus largas alas y dirigiendo sus temibles garras hacia su objetivo. Sin embargo, estos seres captados por la familia tenían algo raro, pues aseguran que han sido infectados por el mismo virus del caso anterior, y ahora estando contagiados no podemos saber con certeza si aún continúan con su rutina nocturna, o si podremos llegar a verlos a plena luz del día. Ahora estas aves rapaces que persiguieran a sus presas vivas para así poder alimentarse. Sin embargo, como pasó en el anterior caso, la familia desapareció completamente después de dar aviso, rescatando únicamente aquella fotografía tirada en el río, donde se captó el aspecto de aquellas aves. Pues con la infección, estos aterradores seres han sido transformados de una manera horrible, ya que su rostro pareciera estar completamente descarnado, y si bien las aves no poseen una dentadura como tal, en esta aterradora infectada criatura podemos apreciarle dos hileras de dientes, que esbozan una mueca realmente tétrica al frente de su cabeza, además esta boca se asemeja mucho a una humana. Además podemos ver las ramificaciones de algo que parecen ser cuernos, pues si vemos más a detalle, son estas ramificaciones lo que nos da más dudas si la infección de un natural hábitat se podría tratar de un hongo o un virus, ya que estas ramas podrían ser un hongo creciendo, de tal forma como se ha visto en algunas series. Pues ahora nosotros solo podemos imaginar a estos seres con un rostro totalmente infectado, porque como habíamos comentado, el virus que provoca estas mutaciones se aloja dentro del cerebro, y partiendo de aquí comienza a infectar otros órganos, así que lo primero que sufre diversas mutaciones es el área de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues interrealizamos la escultura de nuestra siguiente criatura infectada, la cual serán las jirafas, informaremos sobre la teoría que ha sido más popular dentro del loré, pues esta teoría tiene que ver con un hongo, ya que como vimos anteriormente con los búhos, ahora las jirafas presentarán estas mismas ramificaciones. Así es, las cuales están más relacionadas con un hongo que con un virus, pues bien podría tratarse del órgano que libera las esporas, ya que precisamente el hongo del cual se teoriza ocasiona los sucesos de un natural habitat, siendo denominado Ophiocoryceps, Ophiocoryceps, también famoso este organismo por ser el hongo de las hormigas zombies. Pues esto se trata de un parásito que afecta a estos insectos, manipulándolos en su propio beneficio y devorándolos de adentro hacia afuera, solo para que al final llevara la hormiga a un punto más alto, para finalmente morir, no sin antes haber liberado sus esporas para seguir esparciendo el hongo. Pero continuemos, ya que el hábitat continúa creciendo, ya que en el otoño del 2022, un excursionista que estaba preparándose para subir a una zona montañosa en Zafras, pudo observar a la distancia a unas jirafas. Inmediatamente llamó la atención del hombre por lo colorido de su pelaje, y creyendo que estaba observando una zona de zoológico no le pareció tan extraño, pero cuando quiso enfocar mejor a estos animales para tomar una foto con su cámara, se llevó una gran impresión. Pues lo que captó de las jirafas fue esto, unos seres que parecen tener las mismas ramificaciones que vimos en anteriores casos, pero hay algo más, pues el hongo cada vez se vuelve más grotesco, ya que a una de ellas se ha desprendido totalmente la cabeza, solo para florecer aquellas ramas. Mientras tanto, en el otro ejemplar parecía no tener estas ramificaciones, sino que emergen de su cuerpo varias extremidades, las cuales no se parecen morfológicamente a las de una jirafa, sino de un cuerpo humano. Además, nos permite verle una expresión de dolor con algo de locura, así que podemos inferir que este hongo provoca un gran dolor en el cuerpo de sus víctimas infectadas. Pues estas no han sido las únicas jirafas afectadas, ya que hay un par más de fotografías, en donde vemos otras variantes como esta, donde el cuerpo de la jirafa ha sido partido por la mitad, solo para emerger una enorme boca. Sé que suena algo aterrador, pero esto es lo que es capaz de hacer este hongo. Incluso en esta otra imagen, apenas comienza a surgir aquella división, solo podiendo ver que la boca de la jirafa está creciendo. Pues esta infección podría tratarse de un experimento, pues no debemos olvidar que el ser humano ha buscado la inmortalidad por varios años, y consciente de esto, podría llegar a ser capaz de las mayores atrocidades, realizando algunos experimentos. Y tanto es así que en cualquier momento uno de estos experimentos puede fallar de manera catastrófica, provocando que estas macabras criaturas deambulen por los bosques, y lo más terrible de esto es que al parecer los seres infectados son capaces de propagar el hongo virus. Provocando a su vez que los demás animales puedan reproducir la infección de manera espontánea, de tal forma que cada vez son más los seres contaminados, tanto de tierra como de aire e incluso el mar, solo nos quiere esperar que tal vez y solo quizá el hábitat antinatural se pueda detener. Sin duda hay mucho más que decir respecto a estos abominables seres, pero mientras comentas si ya conocías este virus y si te gustaría ver otro video de más seres infectados. Así como dejar su poderoso like y suscribirse al canal, pero sobre todo, continúen creando su nueva habilidad.